Esta semana que tendremos Vamos a comer una rica carbonada Así que todo fresco y que el choclo sea con Con coronta Cocinemos juntos esta caliente preparación En Kichis Kitchen ¡Gracias! 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 Sudamérica 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 De mi corazón De lo que te quiero tanto Morena con tu piel al sol Sudamérica Canta tu canción Tu música de mil colores Me elega el corazón Sudamérica De mi corazón I need you to cantile I need you to hear the song Sudamérica Dame tu canción I need you to break the fear I need you to first class love Sudamérica De mi corazón Será porque te quiero tanto Morena con tu piel al sol Te quiero cuando estás distante Te quiero cuando estás distante Te quiero cuando estás dentro Te quiero cuando estás distante Te quiero cuando estás deseando Te quiero cuando estás tudo Te quiero cuando tienes está en paz Que te quiero cuando estás Y intentas enterciendo Te quiero cuando estás Antering Te quiero con tu Syria Considerando tus presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá así Te quiero cuando estás camblando entre mis brazos Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero Mírame, una y otra vez Porque nadie te querrá así Mírame, solo mírame Mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero Mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero Gracias por ver el video.